El Día del Graduado de Odontología agrupó a una serie de actividades, compartimos una de ellas. La verdad que estamos cerrando el año y hoy, como el primer viernes de todos los años, se festeja el Día de Graduado en la Facultad de Odontología y lo estamos agasajando al aniversario de la jornada que le corresponde, para que vean la facultad como está creciendo, para que conozcan lo que estamos haciendo y principalmente como un acto de camaradería. Linta época del año para hacer un balance. ¿Qué hicieron en este 2013? Bueno, en realidad en este 2013 lo que estamos haciendo es completar y finalizar nuestro plan institucional que arrancamos en el año 2010, que lo proyectamos y gracias a Dios podemos decir que lo cumplimos en su totalidad. Un programa más que ambicioso. Sí, seguro. Es un programa ambicioso para la Facultad de Odontología, pero fundamentalmente es la continuidad de un proyecto que fue presentado en su momento por el doctor Adolfo Domingo Torres y nos sentimos orgullosos de haber cumplido, por más que él ya no esté presente. ¿Qué se viene para el 2014? Bueno, para el 2014 se viene el principal acto democrático de la universidad, se viene la renovación de los decanos de las distintas facultades, se viene la renovación o la proyección por un periodo más del rector, y un año de intenso trabajo, fundamentalmente para nosotros es un año de intenso trabajo. Cuando llegue el momento de este acto particular de democracia, la Facultad de Odontología tomará la decisión que tenga que tomar a través de su cuerpo colegiado, que es el consejo directivo, y decidirá cuáles son los pasos a seguir. Bueno, se armó nuevamente el Día del Graduado de Odontología. Así es, como todos los años, el primer viernes de diciembre se instituyó este día para conmemorar el Día del Graduado de Odontología. Así que la finalidad de este evento es reunir a todos los graduados de nuestra casa, bueno, en fin, a todos los que eligieron esta casa para formarse como odontólogos, y en este acto también se da una mención a aquellos que cumplen 25 años de promoción, o sea, que están cumpliendo sus bodas de plata. Por una comisión que te acompaña en este momento, en esta nota, muy entusiasta y que trabajaron muchísimo para que lo de hoy sea un éxito. Sí, realmente la comisión completa trabajó a full, ya que por ahí cuesta mucho localizar a estos graduados que no están en nuestra ciudad, y bueno, así que ya se comienza cuatro meses, cinco meses antes a enviar mails, a enviar contactos por Facebook, teléfonos, hablar a la casa de los padres, que por ahí ya no viven más, así que es un gran trabajo de toda la comisión que nos apoyamos entre todos. Una jornada que contó con muchos condimentos, con muchos ingredientes y que empezó tempranito hoy. Esta jornada, así es, comienza ya desde la mañana con un curso, porque también queremos reunirnos no solo para brindar y festejar, sino también para algo científico. Se dictó un curso de cirugía y un curso de estética y rehabilitación, así que también concurrieron los graduados a ese curso. Es un curso que se realiza siempre sin costo para el graduado. Posteriormente se realizó una recorrida por las instalaciones de la facultad, ya que la mayoría de estos odontólogos no conocen el lugar nuevo donde nos desempeñamos. Y bueno, ahora los esperamos para el acto y posteriormente un brindis para festejar los 25 años y el día del graduado de odontología.